¿Qué tal mis brothers? ¿Cómo están? Yo soy Memo y bienvenidos a otro episodio más de esta serie de The Last of Us Part 2 que estamos jugando aquí en nuestro canal. Pero antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, quería darle las gracias a Gabriel FC que nos comentó en el episodio pasado orgullo y nos pone una banderita ahí de Venezuela, muy bonito. Gabriel, muchísimas gracias por comentar el episodio pasado y si tú quieres un saludo en el próximo capítulo, no dudes dejarte un comentario aquí bien sabroso y yo te saludaré en el próximo episodio. Y ahora sí que sí, vamos con el capítulo del día de hoy. Pues sí, brothers, aquí estamos justo donde lo dejamos después del directo que fue el último episodio que hicimos. Hicimos un episodio ahí en directo bastante fresquito, como dice mi hermano. Y aquí estamos en Hillcrest. Ok, bueno, pensé que nos iban a decir algo más interesante que solamente leer lo que decía ahí. Estamos en Hillcrest justo después de que, bueno, Ellie tuviera ahí esos recuerdos con Joel en el museo cuando la llevó prácticamente a, bueno, a vivir su sueño de ser astronauta, ¿no? Esos recuerdos Ellie lo tuvo en el teatro. Justo después de tocar ahí un poquitín la guitarra se quedó dormía y, bueno, soñó con Joel y de esa vez cuando la llevó al museo de cumpleaños. La verdad es que bastante bonito y yo espero que aquí no vayan a ver infectados. Pero, bueno, ya ustedes saben que es lo que más abunda en estos lugares. Así que habrá que hacerse fuerte. A ver. ¡Oh, Liz! Veamos si aquí abajo hay cosillas. Vale, no veo infectados. Eso es bueno. Y aquí tenemos una mesita de trabajo. Vamos a primero agarrar piezas y todas esas cosillas. Y luego vemos si tenemos alguna mejora que hacerle a nuestras armas. Claro que sí. Veo que nos están dando muchas cosas. Así que... A ver ahí que se está apagando la linterna. ¡Feliz cumpleaños, papá! El mejor matachasqueadores de la cuarentena. Y bien, entonces lo que hicimos fue mejorar un poquillo la escopeta. Le pusimos que los cartuchos tuvieran más recarga. Así que genial. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. ¿Hola? Ah, vale. Salimos al exterior. Sin más. Perfecto. Bueno, imagino que después de explorar todo este lugar lo único que tenemos que hacer es... Bueno, seguir el camino, ¿no? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Mierda! ¡Oh! Eh... ¡Hay demasiados imbéciles! Ok. ¡Resiste, Tommy! O sea, esos eran bastantes tipos. Imagino que Washington Liberation Front. Bastantes lobos. Y al parecer... Están buscando a Tommy. Porque eso es lo que está haciendo él y ahora. Está buscando a Tommy. Hay muchos lugares a los que entrar acá. No sé si... Y ahora no sé hacia dónde tengo que ir. Si tengo que ir por aquí... Veamos si puedo subir hasta aquí. A lo mejor... Aquí hay algo escondido. ¡Escondido! ¡Claro que sí! A ver... Díganme, por favor... Que aquí hay un lanzallamas. Un lanzamisiles. Una bazooka. Algo así que nos ayude a matar a los infectados un poquitio más rápido. Vale, tenemos pastillas. Estas cosas. Ese material que además nos sirve para hacer los silenciadores. Leamos qué dice aquí. A ver. Leer. Boris. ¿En qué nos metimos? Se suponía que los lobos nos ayudarían a mejorar las cosas. Los militares se quedaban con todos los recursos. Controlaban lo que decíamos y nos decían qué hacer. Hasta ahora los lobos hacen exactamente lo mismo. Y están hablando de llevar a todo el mundo al estadio. ¿Qué? Yo crecí en la ciudad. Sobreviví a la pandemia en este mismo lugar. Y no miré a ningún campamento de refugiados donde algún imbécil me diga cuándo puedo o no limpiarme el trasero. Este es mi hogar. Necesitamos un plan. No podemos conformarnos con lo mismo. Uli. Es que al final los lobos y las luciérnagas son exactamente lo mismo. Supuestamente eran una alternativa a los militares y al gobierno. Pero terminan siendo exactamente igual. Así que qué decir. O sea, lo mejor es estar por tu cuenta y tratar de sobrevivir. Vamos a registrar aquí porque lo más probable es que hayan provisiones. Una rata enorme. ¿Y aquí adentro qué hay? Está cerrado. Genial. Estoy buscando la forma de tratar de entrar ahí porque estoy seguro que se puede entrar. Por afuera ya lo intenté todo. Pero encontré que por aquí hay un tubo de ventilación. No sé cómo se dice esto. Un canal de ventilación supongo. Y por aquí podemos llegar hasta esta zona de este restaurante. Y aquí podemos encontrar bastantes cosillas. Así que, bueno, se agradece. Bien. Perfecto. Bastantes balas. Así que nos vamos con las manos llenas. Y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir ahora porque... Ah, vale. Por ahí. Perfecto. Por aquí, por estas escalerillas. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No sé, estoy nervioso porque si están... O sea, si vimos esa especie como de jeep o camión con los de Washington Liberation Front, con los lobos, quiere decir que están cerca. ¡Ah, qué tontería! Deberíamos entrar. Protegemos el perímetro hasta nueva orden. ¡Uy! Mantente alerta por si viene hacia aquí. Y perros, además. Tengo alerta. ¿Infectado? Entremos ahí. ¡Oh, tengo miedo! Es un perro. Mantén R1 para ver tu rastro. ¡Oh! Esto salió en los trailers. Pero, nada, vamos a tener que... Aléjate o distrae a los perros para que pierdan tu rastro. A ver si los puedo... Si los puedo distraer. Vamos a agregarle el silenciador a la pistola. ¡Todo bien! ¡Cielos! ¡Lateo! Vale, 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 vale. Ya nos fuimos al carajo. Nos fuimos al carajo. Vale, al menos ya... Pude acabar con el perro. Con uno de ellos. Porque al parecer hay varios. Así que ahora tengo que tener bastante cuidado. ¡Toma! En la cara. Pero... A ver. Fabricar silenciador. Vale, vale, vale. Tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Quitamos el silenciador. Porque ya, total, ya nos vieron. Así que ya no sé si vale tanto la pena tener el silenciador. ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahí! Vale. Un perro menos. Y ahora tengo que ver... ¿Dónde están los otros tipos? A ver. Vale, aquí está una. Ven aquí. Ok. Aquí vamos. 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 Bien. ¡Otro perro! ¿Pero cuántos perros tienen estos tipos? Ya he matado a tres, bro. Tres perros. Uf. A ver. Bien. Otro perro menos. No, a esta lo que le voy a hacer... A esta lo que le voy a hacer es que le voy a lanzar la botella y ya está. Me lo voy a ir encima porque ya no voy a gastar más balas. Vamos. ¿La stuneamos? Vamos. ¿Pero cuántos son? Mira, ahí hay uno. Toma. En la cabeza. Vale. Es que tú tienes un sniper pequeño. Entonces te voy a aplicar la 434. O sea, voy por atrás y te mato, bro. Oh, Liz. Estás muy enfocado, parece, en tu mira, caballero. Así que... Hasta luego. O hasta luego, como digo yo. Así que bueno. Así se sobrevive a una patrulla de lobos. Cuatro perros. Bien. Ahora... Hay que investigar todo este lugar, ¿no? Porque imagino que habrá cosillas. Así que voy a tratar de investigar bastante bien. Y si hay algo interesante, pues lo dejamos. Si no, fuera. Y bien, creo que ya hemos investigado bastante bien este lugar. Tampoco es que había mucho así... ¡Wow! ¡Qué gran cosa encontramos! Pero creo que el camino a seguir ahora... Mira que hay más alcoholcito. Brutal. Creo que el camino a seguir ahora es por esa puerta. Pero tengo miedo. A ver. Ojalá que no... Que no haya más gente. Que no haya más infectados. Vale. Me parece bien. A ver. Piecitas. Genial. Eso es. Perfecto. Este material que se usa para... Para hacer los silenciadores y las bombas. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. Nada por allá. Uy, uy, uy. Aquí huele a... Huele a mambo, ¿no? Como inspeccionar esa zona. Claro. Pero... Si es que ya lo sabía yo. Esto es muy típico además de... De The Last of Us. Utilizar... Estos basureros como... Bueno, como banquito, ¿no? Para subirte. Y poder trepar hacia zonas que... Normalmente no podrías entrar. ¿Qué hay? Si lo suelto... Y corro. Perfecto. ¡Perfecto! Ahora tendremos que dejarnos caer, supongo, ¿no? Claro. Funcionó. Por aquí nada. Perfecto. Sigamos. Sigamos, sigamos. Nuestro camino. A ver, más balitas. Por favor. Muchas gracias. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Una notilla. Claro que sí. No pasa nada. De todas maneras, la nota... Bien. No decía nada... Interesante. Al parecer este Boris era como... Alguien importante dentro de... No sé si los de Fedra... O los de... O los lobos. Buena pregunta. Porque le dijo que él era el líder antes de la pandemia. No sé. Y sigamos... Nuestro camino. Y esto cada vez se va poniendo más tenebroso. A ver, por aquí... Alcohol lo tenemos lleno. Así que nada que hacer. Hay que continuar. ¡Holís! ¡Buenas! O sea que seguimos encontrando... ¿Cómo? Vengan por mí, imbéciles. ¡Ay, Dios mío! A ver... Veamos qué hay por aquí. Vamos a investigar esta zona bien. Y luego seguimos. Veamos. ¡Uy! Creo que me acabo de meter... En un lugar donde yo no quería. En este sótano hay dos... Hay dos tambaleantes, bro. Madre mía. Bueno, nada. Hay que... Hay que darle pa'lante. ¿Qué vamos a hacer? Esperar que... Solamente esperar que no hayan más. Y ya está. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de juntarlos a los dos allá. Vamos a tratarle de juntarlos a los dos ahí. Y empezar a lanzarle... Molotovs a los dos. A ver. Veamos. ¿Vale? Creo que funciona. Creo que funciona. Se están quemando bastante. Vale, 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 vale. Pero todavía siguen vivos, bro. Impresionante. Puedo volver a hacer que se vuelvan a juntar. Y les doy con el rifle. A ver si con el rifle... Yo creo que... En el capítulo pasado cuando estaban los dos así juntitos. Uno detrás de otro. Podíamos darle con el rifle a los dos al mismo tiempo. Pero parece que no. Así que nada. Hay que... Darle así nomás. Eso es. Vale, perfecto. Y eso sería todo, señoras y señores. Lo hicimos. Y bueno, aquí tenemos... Miren, dos balitas. No estuvo tan mal la estrategia. Creo que eso sería todo por esta zona. Así que vámonos de aquí. Antes de que nos aparezca otro tambaleante. Espero que ya no haya más, por cierto. Ojalá que no. Pero quién sabe. Este juego es impredecible. Das dos pasos y te aparecen 18... Infectados en la cara. Uy, 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 uy. Qué mal rollo este lugar, bro. A ver. Vale. Uy. ¿Cómo? Nueva arma de mejora. Precisión. Perdón, nueva rama de mejora. Vale, genial. Esto es para... Sí, sí, sí. Esto es... El último manual que necesitábamos. Aumento de estabilidad al apuntar. Uy, esto está increíble porque esto nos va a dar mucha estabilidad y precisión. Cuando estemos... Uy. Cuando estemos apuntando... Uy, 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 uy. ¿Y de dónde salieron tantos infectados de repente? Cuando pasamos por aquí nos habían infectado. Sí. Vale, es esta de espaldas. Vale. Genial. Vale, viene por nosotros. Ven aquí. Esquivamos. Vale. Bien. Esquivamos de nuevo. Vamos. Que somos unos expertos ya. Sin gastar ni una sola palita. ¿Cómo? O sea, que tenemos que ir... Ese es el camino principal. Claro, no. Pero primero yo quiero investigar esta parte, ¿no? Porque imagino que nos vamos a encontrar más cosillas, ¿verdad? ¿Cómo? Uy, más... Más de estos tipos. Está cerrado. Quiero hacer algo. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pasamos por aquí. Que claro... A ver. A ver. Toma. En la cara, my friend. ¿Cómo? Pasó la ventana, bro. Uy, 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 uy. Vale, este fuera. Este fuera. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que explota. Uf. Uf. Eso estuvo cerca. En verdad pensé que no. Pensé que no iba a pasar la ventana y el tipo muy fresco. Voy con todo. ¿Hola? No, no te creo que se quedó buggeado esto, bro. ¿Por qué siempre me pasa que se quedó buggeado el juego? Este es el segundo bug ya del... De la serie. That's too bad, my friend. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver qué más cositas nos podemos conseguir por aquí. Lo bueno es que estamos limpiando bastante bien las zonas. Así que... Bueno. Me parece correcto. Vale, pastillas. Creo que aquí había algo, ¿no? A ver. Veamos. Ok. Esta nota es importantísima. Oye, cuando venga Dale, te pedirá la combinación de la caja de seguridad. Pero ve al taller y ponla tú. De lo contrario, te molestará ocho veces más. Las combinaciones 30, 82, 65. Alguien tiene que hablar con su esposa. Sé que ella tiene la esperanza. Blah, 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 blah. Ok. Tenemos una combinación. No sabemos dónde va, pero vamos a investigarlo. Lo más probable es que sea de alguna caja fuerte que esté por aquí. No debe estar muy lejos. Así que... Solo vayamos a investigar y ya está. Consigamos esa caja fuerte primero, ¿no? A ver. Investiguemos por aquí, que por aquí... Un local de tatuajes. Vale. Un local de tatuajes. Dice Ellie. Y este es, bueno, otro setup gamer que tenía esta persona aquí. Con una... Bueno. Una Pentium 3. Ok. Así que, nada. Ahora vamos a tratar de ir a buscar... Esa caja fuerte que tanto... Anhelamos encontrar. Porque, bueno, imagino que habrán cosillas interesantes. Así que, este es el único lugar que creo que nos queda por investigar. ¿Cómo? No, no funcionó para nada, bro. ¿Qué carajos? Listo. Molotov para ustedes, bro. Vale, vale. Corre, 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 corre. Corre, corre. Sal de aquí corriendo ya. Sal, sal de aquí. De aquí corriendo. Uf. Pensé que con la Molotov... Se iban a morir todos, pero no. Bueno, ya saben que cuando lleguen a ese lugar... Tiren una Molotov, pero... Eh, bueno. Quédense pendientes por si... Por si salen. Y aquí está... La caja fuerte de Hillcrest. Vamos a meter la combinación... Que por supuesto ya sabemos. Y 65. Let's do it. Ahí está. ¡Sí! Genial. ¡Oh! Tenemos una... Una funda de arma larga, yo creo. A ver. Lo necesitaba. Eh... Equipar, ¿no? Supongo. A ver. Sí, 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 sí. Funda de arma larga. Presiona para ver. ¡Qué genial! Ahora sí estamos a tope, a tope, a tope. Y además un montón de balas. No, 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 no. Increíble. Increíble. Por favor vengan a este lugar porque les va a servir muchísimo. Y he estado viendo en distintos videos que los que encuentran la funda de arma corta al principio, como yo, encuentran la funda de arma larga aquí. Pero hay gente que le ha pasado al revés, que encuentra la funda de arma larga al principio en la tienda de mascotas, que por cierto, tienen el video en el canal para verlo. Y acá encuentran la funda de arma corta. Así que, bueno, genial. Suscríbete a este canal para más contenido de calidad y para encontrar los secretos escondidos en este mundo de The Last of Us. Así que, genial. Ahí tenemos otra funda. Me parece correcto. Y ahora tenemos que seguir nuestro caminito. Y ahora tenemos que subir por aquí, por esta colina. Adopt a stairway. Contractors of Seattle. Ok. Uy, 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 uy. Por si acaso. Flechas. ¿Cómo? ¿Y no será que aquí vamos a encontrar el arco? Bueno, continuemos por aquí. No tenemos ninguna otra opción más que seguir. Creo que ya hemos avanzado... O sea, avanzado no. Hemos investigado bastantes cosas. ¿Qué fue eso? Eso fue una explosión bastante grande. ¿Será Tommy? No lo sabemos. Espero que seas tú, Tommy. Ojalá. Ojalá sea Tommy. Y si te olvidaste de dejar un like en este episodio, puedes hacerlo también. Es totalmente gratuito. Ay, ay, ay. ¿Vamos? Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Tenemos problemas, tenemos problemas. Vale, son tres. Son tres, así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Pero déjame. Déjame. No. No. Vale, perfecto. Gracias. 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 Probablemente gastamos balas innecesariamente ahí, pero... Bueno. Quería probar la escopeta. Ya ven lo... Lo mortal que es. Nada, nada, nada. Tendremos que seguir. Nada que hacer. Vale. Piscina ideal para darse un chapuzón en el verano. Ay, qué chistoso, weis. Y aquí van a haber 458.000 infectados, ¿no? Vale. Tenemos una nota y tenemos pastillas. Bueno, estos son comunicaciones entre... Entre Yolanda, Uli. Que voy a pasar por aquí. A pesar de que estoy casi seguro. Lo sabía. Un acechador. Vale, ¿y qué? O sea, aquí tenemos que luchar contra el... Contra el acechador, ¿o qué? Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Tenemos que esquivar. Eso es. ¿Vale? Un pequeño boss fight, ¿no? Nosotros contra el acechador. Ale, por fin. Dios. O sea, me da rabia que... Está bien, pasamos aquí. Ah, mira, nos va a dar el arco. Y no nos podemos regresar. Nos pusieron como unas tablas después de que pasamos la... La puerta. No sé, es demasiado raro. Probablemente este sea el tipo que era el campeón. De... De arco y flecha. Que encontramos... Prácticamente al principio del episodio. Encontramos una nota sobre eso. Así que, mira, genial. No está mal. Pero eso, ¿por qué no? Porque ahora no puedo regresar. O sea, no investigué... La parte de arriba de la casa, por ejemplo. A lo mejor ahí nos perdimos algunas cosas. Me da rabia, pero bueno. Son cosas que pasan. Y ahora solo hay que seguir. No queda... No queda otra opción, la verdad. Bueno, ahora vamos aquí a ver qué nos vamos encontrando. Mira, podemos practicar aquí con el arco. Vaya modo de usar los maniquíes. ¡Uh! Mantén R2 para tensar tu arco hasta cargarlo por completo. ¿Vale? Y ahí soltamos. Muy bien. Ah, pero claro. Si estoy gastando balas, bro. En ocasiones podrás recuperar la flecha después de un tiro a la cabeza. Ok. Me gusta eso. Y bien, brothers. Creo que ha llegado el momento de dejar este episodio hasta acá. Creo que ya hemos avanzado bastante. Seguimos teniendo indicios de que estamos cerca de Tommy. Pero todavía está ahí como a lo lejos. Que no nos podemos encontrar con él todavía. No sé por qué. Espero que en los próximos episodios podamos encontrarnos con él. Y ver qué es lo que ha descubierto. Qué es lo que ha averiguado, etcétera. También estuvo muy interesante. Las batallas que tuvimos contra los lobos, contra los infectados, contra los tambaleantes. Estuvo bastante bueno. Y encontramos el arco, por fin. Y encontramos una funda de arma larga. Así que este episodio, la verdad, es que está bastante completo. Y espero que les haya gustado. Como siempre, chicos. Si fue así, déjense un like bien enorme que yo lo vea. Y nos vemos en los próximos episodios. Suscríbanse aquí abajo que es totalmente gratis. Y nos seguimos viendo en los próximos videos. Los quiero mucho. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao.